Hola, buenos días. ¿Me puede dar de estos cuatro rosas y un verde? ¿Estas a cómo las da? ¿Cuántas pasaban? 160. 160. ¿Tiene todavía de estas? Sí. ¿Me puede dar un paquete? Dime dos. Bueno, denme tres. ¿De cuál? ¿De la esquina de...? De esa. Ah, ¿de la pestaña? Sí. Sí. ¿De este? ¿Cómo está? En... 85. ¿Me da dos? Bueno, denme tres. Tres. Esta. ¿Verdad? ¿Verdad? Deme... Deme... Deme una. ¿Verdad? 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 Deme otra de esta también. 2.50 de estas de mi 3 de esta una y una me da una de esta también mire le habría gustado me enseñan sus limpiabrochas 2.50 ¿esta en cuánto está? ¿me da 2? 2.80 ¿este solo es café? sí viene con el cecidito ¿y el de al lado ¿qué es este? también es este lápiz para ceja pero es que este de colores viene más delgadito que el otro a ver denme una ¿los puedes abrir para que los cheques? denme una caja de esta mire y otra de pestañas de esta ¿de 90? de 90 ¿le doy surtido el espejo? sí este es puro delineador ¿verdad? sí ¿este si sale bueno? ¿el rimel? denme uno ¿y de esto? déjame denme dos de estos ¿estas a cómo las dan? ¿35? ¿35? nada más por favor ¿35? Gracias. 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 Una y una, porfa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Cuántas? A ver. Cinco, diez, quince, veinte. Gracias. 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 3 esponjas de 85 1, 2 y 3 3 esponjas de 85 1 y 2 3 más lejos de 85 1, 2 y 3 1 esponjas de 85 2 mamagracias de 360 1 y 2 1 esponja de 360 1 pomada de 130 acá está 1 esponja de 360 1 esponja de 90 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 a la esquina de la del Carmen, ellos están sobre esta acera, de todos modos pues recuerden que esto es en Plaza del Estudiante número 4B Colonia Centro y estos locales cuando dicen Plaza del Estudiante están justo en esta acera y hagan de cuenta que esta es la esquina de la del Carmen y esta es toda esta acera Plaza del Estudiante y bueno como ya pudieron ver manejan precios súper buenos, creo que para mí en cuestión de labiales, pestañas llegan a traer una que otra novedad como ustedes pudieron ver, ellos para mí en ese rango pues para mí son los mejores, ellos te mejoran precios si tú compras por caja, entonces esta tienda es buenísima, buenísima y pues ya saben que la reina de las sombras es King King, si tú te quieres surtir en sombras, en tratamientos para la piel y mascarillas, brochas, la reina definitivamente es King King, que próximamente van a estar igual viendo el video de la actualización de la tienda porque justo esta semana abrieron, entonces no se pierdan los videos, que todos los videos son de infarto, ya me cansé de decirlo, ya me cansé, yo creo que ya los cansé a ustedes, pero de verdad se los juro, cada video es diferente, todo esto es como una serie chicos, así es que de verdad vean todos, todos los videos, si no estás suscrito pues suscríbete para que así pues ustedes puedan tener la actualización de cada tienda que les vaya gustando y bueno vamos a comenzar con estas pestañas porque quiero mostrarles que no por el precio quiere decir que están, que están así como que chafonas o algo así, o sea no, estas tuvieron un costo de 120 y miren que bonitas están, viene así el estuche, obviamente esto ya lo desprendes para que puedas este, para que puedas venderlo y vienen en diferentes medidas que es una de las cosas que me gusta, que vengan en diferentes medidas porque así ya tienes tú un surtido, o sea el empaque está de infarto y son tres colores diferentes como ustedes pueden ver vean, son colores totalmente diferentes, esta costó, cuánto les dije, no está en 100 pesos 100 pesos y estas esponjitas que no son las mini ni las grandes son las que son las medianitas vienen dos, vienen dos de diferentes formas, colores y estas tuvieron un costo de 85 pesos la docena les vuelvo a repetir, Cindy y Hans que son súper lindos, son unos chinos súper jóvenes ellos son muy muy lindos, las chicas que atienden también son muy lindas este, como ustedes pudieron ver me trataron súper bien, no sabía, o sea, no, yo voy de vez en cuando porque déjenme platicarles que es una tienda que tiene muchísima gente, yo ese día llegué creo que muy temprano por eso no había nada de gente como ustedes pudieron ver, eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando yo llegué, pero ya escucharon que pues ellos abren desde las 7 y media me parece que dijo, estas también tuvieron un costo de 100 pesitos, son las nude 5D, vienen en diferentes, este, como ustedes pueden ver, vienen, esta se ve más tupidita y esta no, vienen también en diferentes diseños y también esta que costó 100 y este es diferente, esta viene así y también son diferentes diseños del 16, del 32, del 24 vienen de diferentes, son súper naturales Cindy, les vuelvo a repetir, es una de las mejores si ustedes me preguntan, cuáles son mis tiendas favoritas que, sobre eso también voy a estar hablando como dice el canal, sin censura, si es que si no están suscritos así es que si no están suscritos, háganlo porque, como les vuelvo a repetir, es va a ser, van a ser videos sin censura, voy a hablar la neta lo que es y este, eso si les puedo adelantar que una de mis tres tiendas favoritas de maquillaje es King King, definitivamente es con ellos, con Hans y Cindy que es de lo que ahorita les estoy mostrando y la tienda de Axiu que también si ustedes buscan más abajito por ahí van a ver video, ojalá pueda haber ya una actualización de esa tienda y también tienen estas pestañuquis vean, están súper bonitas estas vienen con su con su pegamento son maletitas si ustedes tienen la duda yo también quiero ver si giran las ruedas si si giran vean si giran y se abre esto wow aquí lo voy a poner miren no te pases estas subieron un costo de de cuánto chicas dos pestañas 65 pesos 65 pesos tuvieron un costo de 65 vienen con pegamento y también tenían las que vienen con brocha pero ya se les había agotado ellos también tienen sus redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí y todo el tiempo Hans es el que está actualizando la página si ustedes van chicas a esta tienda ojalá y nos puedan recomendar porque estaría genial a detalle que Hans y Cindy les mostraran pues toda la mercancía que por el momento no los he visto no sé qué ha pasado entonces miren también tienen estos que son limpia brocha vean esta preciosura estas son para que las puedas lavar con jaboncito así y estas es un limpia brochas en seco este cuando tú quieres ocupar como la misma brocha y ya está sucia solamente pasas por aquí y la dejas súper limpia súper limpia entonces es dos en uno para en lavar con jabón y lavar en seco limpiar en seco tu brocha estas tuvieron un costo de 160 pesos la docena está súper bien porque las que saben de esto del pues de las brochas saben que esto es caro tan solo nada más el de aquí atrasito y este viene así dos en uno está genial ellos también tienen esto que es el delineador 36H que es delineador y máscara de pestañas estos tuvieron un costo de 190 pesos 190 pesos está súper bien vienen 12 cajitas cada cajita trae su máscara de pestañas y su lápiz para para que es para delinear el ojo es para delinear el ojo entonces está súper bien 190 y este que es un depilador o pestaña lápiz ceja pestaña esponja aguacate este tuvo un costo de 180 pesos 180 pesitos y quiero que lo vean también está súper bien esta es pomada es pomada para la ceja vienen en distintos colores también sale buena yo se la he mandado a una de mis clientas y me ha dicho que ha salido muy buena vienen 12 piezas nada más por 190 pesos así es como la de enastasia ¿qué más chicas? pues nada más en esta ocasión me traje toda esta tienda ya vieron ustedes cómo nos atienden les vuelvo a repetir en el otro canal que hicimos van a estar viendo recorridos de cuándo vamos a comprar nos los vamos a llevar de compras este va a haber contenido mixto no solo de no solo se va como que inclinar un solo tema entonces va a estar interesante también van a ver probando productos este recomendando entonces va a estar va a estar interesante chicas así es que las dejo y nos vemos en el próximo video de verdad no se pierdan los videos porque van a estar de locura bye bueno espérense 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 ya me acordé que les iba a decir pero va a ser en un video especial pero quiero adelantarles y decirles que muchísimas gracias gracias a todos ustedes ya somos 50 mil 50 mil no lo puedo creer y ahora no lo puedo creer todo esto es gracias a ustedes jamás imaginamos llegar a 50 mil de verdad que gracias 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 obviamente que vamos a hacer una dinámica con ustedes que pues son los reyes del canal son las estrellas ustedes del canal sin ustedes nada de esto sería posible muchísimas gracias bendiciones a todos los que están con nosotros ahora si me despido nos vemos para la próxima bye un saludo